Buenas noches, soy Jacqueline Guett, directora del Conservatorio Nacional de Música, continuando hoy con el ciclo de conversatorios virtuales sobre salud y bienestar psicofísico del músico a través del manejo efectivo del cuerpo, que iniciamos el pasado martes 16 de febrero dentro del marco de la celebración del 79 aniversario de la Fundación del Conservatorio Nacional de Música. Esta noche presentamos un acercamiento práctico a la técnica de Alexander y los mapas corporales en el estudio musical cotidiano, a cargo de Felipe Boforques, a quien le agradecemos profundamente su colaboración y participación esta noche. Con nosotros estará también el profesor Víctor Junior Torres, profesor de viola y música de cámara del conservatorio, violista de la Orquesta Sinfónica Nacional y egresado de los cursos superiores de viola del Conservatorio Nacional de Música. Ganador de la prestigiosa beca Fulbright, con una maestría en música de la Universidad Internacional de la Florida. Esta noche también nos acompañan los estudiantes de flauta del conservatorio, Julian Ramírez y Misael Zamboy, que son estudiantes del profesor Andrés Guzmán. Una vez más, un agradecimiento especial a Eddie Malavi, con quien iniciamos las presentaciones sobre técnicas de Alexander y quien realmente ha inspirado este ciclo de conversatorios. Sean bienvenidos todos. Los dejo a continuación con el maestro Víctor Junior Torres. Muchas gracias, profesora, por esa introducción. Ahora quisiera, antes de pasar ya al material de la presentación, quisiera hablar un poco de Felipe y mostrar un poco de su biografía y su trabajo. Así que, permítame hablar un poco de él. Felipe Bojorquez es originario de Cuernavaca, Morelos, en México. Estudió música en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Veracruzana, en México, en la Universidad Nacional de las Artes, en Argentina, y en la Escuela Popular de Música, en Argentina también. Es egresado de la Tecnicatura Superior en Medicina Tradicional China y Acupuntura de la Universidad Autónoma de Chapingo, México, y formado en el Magister del Modelo Benenson de Musicoterapia para la Salud Mental en la Fundación Benenson de Musicoterapia de Argentina. Se formó como profesor de técnica Alexander en la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires. Es profesor de técnica Alexander, certificado por la Society of Teachers of the Alexander Technique de Inglaterra, y miembro activo de la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México. Ha dado talleres y conferencias en distintas universidades, festivales, centros culturales, orquestas sinfónicas, y escuelas de música y técnica Alexander de México, Argentina, Chile, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Como flautista, además de dar clases, trabaja como sesionista y en música de cámara, especializándose en la música tradicional de Argentina y Brasil. Como profesor de técnica Alexander, se dedica al desarrollo e investigación de la práctica musical consciente, profundizando en la aplicación de los principios de la técnica Alexander y los mapas corporales dentro de la práctica musical. Dentro de la rehabilitación, trabaja en equipo con una fisioterapeuta especializada en trastornos musculoesqueléticos en músicos, con quien ha desarrollado un método de trabajo en línea para rehabilitar y prevenir lesiones dentro de la práctica musical. Así que para nosotros es realmente un placer tenerte con nosotros, Felipe. Bienvenido a la presentación. Entonces, como vemos, has trabajado anteriormente en la República Dominicana, así que nuevamente te damos la bienvenida y esperamos beneficiarnos del valioso conocimiento que vas a compartir con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Víctor y Jacqueline. La verdad que es un gusto enorme poder participar en esta celebración del Conservatorio, ¿no? Porque también es la celebración de los 79 años del Conservatorio, así que me siento muy honrado de poder dar esta pequeña clase para ustedes. Después de mis dos colegas, que fue impresionante la la charla que dieron, Eddie y Claire, y los próximos colegas que vienen, que también es un gusto poder trabajar con estas personas. Entonces, voy a empezar a hablar un poco sobre esto de los mapas corporales, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve saber nuestros mapas o reeducar nuestros mapas corporales, ¿no? Que sería la finalidad del trabajo de los mapas corporales, finalmente, tener una noción personal más cercana a la realidad de cómo es nuestro cuerpo, en primer lugar, ¿no? En dónde están nuestras articulaciones, cómo funcionan las articulaciones, cómo funcionan los músculos, de qué tamaño tenemos el brazo, de qué tamaño tenemos la espalda, que eso es algo que, que, que por ahí no tenemos tan claro muchas veces, en dónde articula la cabeza, por ejemplo, en dónde articula la mandíbula. Cuando tenemos una idea alejada de la realidad, por ejemplo, si yo tengo mi mano y pongo mi mano así, y pienso que mis dedos están acá, ¿cierto? Cuando yo flexiono mi mano, intentaré flexionar mi mano desde aquí, intentaré flexionar mis dedos desde aquí, porque para mi cerebro, ahí es en donde mis dedos empiezan. Pero cuando yo muevo la mano y me doy cuenta de que mis dedos realmente articulan aquí, a esta altura, ¿no? Puedo observar que realmente mi dedo, mis dedos son más largos de lo que yo creía. Entonces, si yo empiezo a generar una nueva imagen de mi mano, pensando que mis dedos son un poco más largos y llegan hasta la mitad de la palma, el movimiento de mis dedos puede llegar a empezar a volverse un poco más fluido, quizá, porque mando el mensaje del pensamiento al lugar preciso en el que mis dedos se encuentran. ¿Sí? Esto es un ejemplo bastante sencillo de entender en relación a la mano, por ejemplo, ¿no? O el dedo pulgar, que normalmente pensamos, el dedo pulgar hasta acá, cuando en realidad el dedo pulgar llega hasta la muñeca, ¿no? Si yo muevo mi dedo pulgar, me puedo dar cuenta de que la primera articulación del pulgar está aquí. Entonces, si yo no tomo en cuenta esta articulación del pulgar cuando estoy moviendo la mano, voy a intentar mover el dedo desde acá y todo este pedazo de dedo que tengo acá abajo, se va a quedar fijo. Y esa fijación normalmente la hacemos de manera inconsciente, obviamente, y utilizando tensión muscular o contracción muscular. Y entonces ahí puedo empezar a lesionarme sin darme cuenta, solo por el hecho de no saber en dónde están las articulaciones. Entonces, este sería un punto importante para entender por qué son tan importantes los mapas corporales y para qué sirven. Después, la investigación de los mapas corporales ha seguido creciendo en los últimos años. La neurociencia es una ciencia muy joven y los mapas corporales, como están en el cerebro, son tema de investigación de la neurociencia y han avanzado mucho, mucho las investigaciones en relación a cómo funcionan nuestros mapas corporales. Por ejemplo, se descubrió hace poco que todo lo que yo toco con las manos, por ejemplo, este celular que tengo acá y lo agarro con la mano, para mi cerebro, el celular en este momento es parte de mi cuerpo. De esta manera yo puedo saber la textura del celular, la textura de la funda del celular, cuánto pesa, cuánto pesa. Toda esta información que mi sistema nervioso recibe del celular, lo recibe a través de los mapas corporales. Tenemos mapas corporales que están relacionados a las emociones, porque nuestras emociones desatan una reacción en el cerebro y esa reacción está ubicada en ciertas partes donde hay ciertos mapas corporales. Entonces, por ejemplo, sentimos algunas emociones en el cuerpo también por esta cuestión de los mapas corporales. Entonces, la investigación de los mapas corporales es muy amplia, es muy nueva, es muy reciente y es muy útil para el trabajo de la música, porque cuando pensamos o nos dicen que el instrumento es parte de nuestro cuerpo, si pensamos en esto desde los mapas corporales, literalmente cuando estamos tocando nuestro instrumento es parte de nuestro cuerpo. Y gracias a eso, podemos hacer un montón de cosas que hacemos con el instrumento de manera, no me gustaría decir inconsciente, pero quizá de manera automática, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, estamos andando en un, vamos adentro de un coche y el coche va a pasar por un lugar que nosotros creemos que está muy bajo y nos agachamos como si nosotros nos fuéramos a pegar. Eso es porque nuestros mapas corporales están incluyendo de alguna forma el tamaño de todo el coche entero dentro de nuestro propio cuerpo y sentimos realmente que nos vamos a pegar y nos agachamos, ¿no? Cuando estamos cortando comida con el cuchillo y podemos sentir la textura de la comida a través del cuchillo, eso también se logra gracias a nuestros mapas corporales. Entonces, son importantísimos para el estudio y la práctica de la música, nuestros mapas corporales, importantísimos. Empezando por el hecho de que necesitamos empezar a conocer en dónde tenemos las articulaciones de las piernas, de los brazos, de los codos, todo, ¿no? Y después, desde este punto de vista también en la neurociencia, ¿no? De cómo incluimos el instrumento dentro de nuestros mapas. Una persona que toque el piano no necesita estar viendo todo el tiempo el teclado para saber en dónde va a poner los dedos y eso es gracias a sus mapas corporales. Entonces, eso, desde el punto de vista práctico de los mapas corporales, ahora vamos a hacer algunas dinámicas y les voy a recomendar un par de cosas que pueden hacer con cualquier instrumento musical que toquen para estimular un poco esto de los mapas. Entonces, ahora voy a pasar un poco a la técnica Alexander. Alexander no conoció la teoría de los mapas corporales. Esto es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Él fue anterior a esta cuestión de los mapas corporales. Entonces, él no alcanzó a conocer toda esta investigación. Si tomamos en cuenta tres, vamos a tomar, mejor, vamos a tomar en cuenta tres cuestiones básicas de nuestro organismo. La estructura del organismo, que es los materiales de lo que el organismo está hecho, ¿cierto? Agua, bueno, todo lo que conforma nuestro organismo, eso sería la estructura, ¿sí? El funcionamiento del organismo. El funcionamiento del organismo se refiere a la manera en la que nuestro organismo efectúa ciertas operaciones. Por ejemplo, la respiración, la digestión, cómo se mueve, ¿no? Cómo es la actividad muscular para que yo pueda mover mi mano. Eso está relacionado al funcionamiento del organismo. Y Alexander agrega una tercera opción a esta, o un tercer inciso a esta ecuación, que es el uso, el uso del organismo. Este concepto del uso es un concepto que, no sé si alguien antes de Alexander lo mencionó, pero Alexander lo menciona todo el tiempo. Y el uso del organismo se refiere a la manera en la que utilizamos nuestro organismo. ¿Cómo uso yo mis manos para tocar? ¿Cierto? Entonces, normalmente en la práctica musical y incluso en la medicina también, tenemos muy en cuenta nuestra estructura y nuestro funcionamiento. ¿Sí? Estamos todo el tiempo hablando de la postura, cómo tenemos que tener la postura, que si me tengo que poner derecho, que si no me tengo que poner derecho. Eso sería la estructura. ¿Cómo me voy a yo poner para tocar la flauta? Eso está relacionado a la estructura. El funcionamiento está relacionado a cómo me voy a mover, por ejemplo, ¿no? Si aprieto menos fuerte o más fuerte los dedos, o qué dedos tengo que usar para tocar cierta nota, eso está relacionado al funcionamiento. Ahora, el uso que hago yo de mis manos para tocar, eso es el área de trabajo de la técnica Alexander. ¿Sí? Entonces, yo diría que en lugar de hablar de postura, podríamos hablar de uso, y es un término mucho más amplio, porque el uso involucra no solamente cómo me muevo, sino cómo pienso y lo que estoy pensando mientras toco. Porque yo uso mi pensamiento, o sea, decido qué estoy pensando, decido pensar lo que pienso. Eso es algo que para mí fue como una gran revelación cuando empecé a tomar clases de técnica Alexander. Si yo estoy tocando una nota y pienso que está fea, yo estoy decidiendo pensar que la nota es fea. Entonces, depende de mí cambiar ese pensamiento. Por lo tanto, si yo pienso que necesito apretar mucho la flauta para tocar una nota determinada o un pasaje determinado, ese uso que estoy haciendo de mis manos, de mi organismo completo, al tocar, depende de mí. Y eso es lo que a mí me parece más útil a la hora de tocar un instrumento musical desde el punto de vista del trabajo con la técnica Alexander, que vuelve la responsabilidad hacia uno mismo de lo que está haciendo. Entonces, yo soy responsable de cómo toco y, por lo tanto, tengo la posibilidad de cambiar la manera en la que me uso, que no es necesariamente la técnica del instrumento. Y esto es algo que uno, como profesor de técnica Alexander, tiene que tener mucho cuidado porque no puede meterse en la técnica de algo que no conoce. Yo, por ejemplo, podría darle clases a un violista o a alguien que toque el chelo y no le voy a decir, ah, cambia la técnica de la mano porque no toco el chelo. Entonces, ahí me estaría yo metiendo en un terreno complicado. Pero sí puedo decirle, fíjate, si haces esto o esto o esto, ¿qué pasa con tu uso? ¿Cómo estás usando la mano? Sin cambiar tu técnica. Y esto a mí me parece maravilloso de la técnica Alexander y creo que es la razón por la que se ha incluido dentro de los planes de estudio de tantas escuelas en la actualidad, que hace ya como 70 años se enseña dentro de los planes de estudio de muchas escuelas de música. porque tiene una gran capacidad de trabajar en conjunto con otros pensamientos y otras ideas, con la técnica específica de un profesor de viola, pero también con otra técnica de otro profesor de viola que piense diferente. Tiene la capacidad de amalgamarse dentro de esta práctica. Entonces, en la técnica Alexander hablaríamos de que el uso que hacemos de nosotros afecta, no uso la palabra afecta como algo negativo, sino como que influye, mejor voy a usar influye, el uso influye en el funcionamiento y el funcionamiento influye en la estructura. Y la estructura influye en el uso. Y el uso influye en el funcionamiento y entonces se vuelve un círculo. ¿De qué manera pasa esto? Imaginemos que yo toco la flauta y entonces paso cinco horas todos los días, estoy en el conservatorio o estoy en la universidad y paso cinco horas todos los días apretando la flauta para tocar, porque voy a poner un ejemplo de algo que es quizá externo a mí. Mi flauta tiene las zapatillas rotas, entonces no cierra bien. Entonces, estoy yo apretando la flauta como loco para que la flauta suene. Entonces, estoy usando mis músculos para apretar la flauta. Eso me inflama los tendones, porque estoy ahí cinco horas todos los días apretando. Esa inflamación de los tendones afecta el funcionamiento de mi mano. Entonces, mi uso está afectando el funcionamiento, porque cada vez que yo intento agarrar algo, el celular o algo, la mano me duele. Si yo sigo apretando mi mano y sigo apretando y sigo apretando y sigo apretando y sigo apretando, mis tendones llegan un momento en el que se atrofian y entonces yo ya no puedo estirar los dedos y me quedo con la mano así. Entonces, ahí estoy modificando mi estructura a través del uso que hice de mi mano. Y esa estructura, como yo tengo la mano engarrotada, afecta el uso que yo pueda hacer de mi mano, lo cual afecta el funcionamiento de nuevo. Y entonces me meto como en una especie de círculo vicioso en el que no puedo salir si no atiendo el uso. Porque el problema empezó en el uso, no empezó en la estructura y no empezó en el funcionamiento. No se me inflamaron los tendones de la nada. Entonces, necesito atender el uso que hago. Si me tengo un accidente y me pego, es otra cosa distinta. Ahí es una situación completamente diferente porque ahí hay algo externo que me puede lastimar y afectar la estructura o afectar el funcionamiento. Pero si la problemática nace del uso, entonces lo que se tiene que atender desde el punto de vista de la técnica Alexander es justamente el uso. Por eso es tan común que digo, lamentablemente es tan común, pero sucede mucho que nos lastimamos, alguien se lastima tocando el instrumento y va a un fisioterapeuta y el fisioterapeuta se encarga de mejorar el funcionamiento de la mano, te deja el dolor, no pasa nada y tú llegas a tu casa, te pones a tocar de nuevo y vuelves a usar la mano igual que la habías usado antes para lastimarte y te vuelves a lastimar. Entonces, por eso es tan importante desde mi punto de vista el trabajo de la reeducación junto con la rehabilitación, hablando de las lesiones, o el trabajo de la reeducación dentro de la educación musical. Los profesores de técnica Alexander nos encargamos de decirle a la gente, bueno, tienes que hacer esto, vamos a ver cómo lo puedes hacer para que lo hagas de la manera más eficiente para ti. Entonces, esto es más o menos lo que me gustaría dejar como claro acerca del trabajo de la técnica Alexander porque uno empieza a hablar de un montón de teorías y de acostarse y que la cabeza y que la articulación y un poco pierde quizá como el punto principal de trabajo de la técnica Alexander que es justamente esto, ¿no? El uso, el uso que hacemos de nosotros mismos. Alexander todo el tiempo estaba hablando de uso, la gente cómo se usa, qué uso hace de sí. Entonces, él decía, las sillas no tienen la culpa del olor de espalda. Si tú sabes sentarte, puedes sentarte en cualquier silla, siempre y cuando te hagas cargo de tu propio uso. Hablando de las sillas. Y así se puede hablar de cualquier cosa, de cualquier cosa absolutamente, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría empezar a escuchar a los chicos. Entonces, primero iba a tocar Misael, me parece, ¿no? Alguien tiene, bueno, dejemos las preguntas al final. Si hay preguntas en relación a esto, al final responderemos. Entonces, bueno, vamos con Misael, que va a tocar. Hola, Misael. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, señor director, y buenas noches, Vito. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y de poderle tocar a los artistas en la sonata en son mayor de Telema, espero que les guste. Perfecto. Te pido, toques una frase, no toques toda la sonata entera, porque por cuestiones de tiempo, nada más, ¿no? No es que no te quiera escuchar. Te quiero escuchar, pero toca una frase que te guste, ¿sí? Y tú dejas de tocar cuando quieras. Está bien. Y tú dejas de tocar Muy lindo. Muy bonito. Entonces, lo primero que yo te pediría, aquí vamos a empezar con la tortura, lo primero que yo te pediría es que me digas qué te gustó de lo que tocaste. Bueno, en verdad a mí me encanta esa parte porque es la primera parte del cantable de la pieza. Es bastante lento en comparación a lo que sigue y la melodía me gusta mucho. Ok, genial. Y de lo que tú tocaste, ¿qué te gustó? O sea, ¿de cómo lo tocaste? Bueno, podría yo decir que me gustan los trinos y me gusta mantener las notas. Ok, perfecto. Esto es muy interesante, no es que te esté yo torturando ni nada por el estilo, pero nos cuesta mucho trabajo decir qué nos gusta de lo que hacemos. porque tú me describiste un montón de cosas de la sonata pero no me dijiste qué te gustó de cómo la tocaste tú. ¿Te das cuenta? Me dijiste que te gustan los trinos, que te gusta la introducción, que te gusta lo lento. Esto es algo que les recomiendo a todo el mundo que haga, a todo el mundo. Terminen de tocar y lo primero que piensen que sea qué les gustó de lo que acaban de tocar. Es muy importante saber qué te gusta porque si no, si no te gusta nada estás en problemas. Algo está bueno que te guste. No es para sentirse qué bien que toco o sí, está buenísimo que te sientas qué bien que toco. Entonces, vamos a trabajar algo muy interesante. Vas a tocar una sola nota, la primera nota si quieres de lo que estás tocando. Entonces, vas a tocar esa nota y vas a sentir en los dedos, te voy a pedir que sientas la vibración del... ¿Qué nota es la primera nota que tocas? Sí. ¿Sí? Sí de la... Esa no es una buena nota para el ejercicio que voy a poner. Bueno, vas a tocar otra nota, sol, o re mejor, re. Re, ok. Sí no es una buena nota porque solo tiene un dedo. Les aclaro a todo el mundo que no es flautista y para este ejercicio necesitamos tener todos los dedos en contacto con la flauta. Ok. Entonces vas a tocar re o mi bemol, la que tú quieras, grave. Ajá. Y vas a empezar a tocar y vas a sentir, vas a ir sintiendo cómo vibra la flauta en tus dedos. Ok. Buenísimo. ¿Cómo escuchaste en relación a tu sonido como normalmente lo escuchas? Hacer esto. Honestamente se sintió bastante bien, sentí como la sonoridad mucho mejor. Ok, perfecto. Entonces vas a tocar la primer frase de la sonata menos de lo que te acabas de tocar más cortito pensando que cada nota puede sentir la vibración de la flauta en los dedos. Ok. Sí, a ver qué pasa. Ok, ok, perfecto. ¿Qué tal fue eso? Se sintió mejor en verdad. ¿Sí? ¿Qué sentiste diferente o qué escuchaste diferente? Yo sentí que el sonido estaba un poquito más lleno cuando le estaba tocando así porque sentía mucho más cada una de las notas. Me estaba enfocando más en las notas. Ok. Hay algo que pasa, no voy a explicar por qué estoy poniendo a hacer esto a Misael. Hay algo que pasa con la tensión muscular. Nosotros tenemos la capacidad de sentir textura, temperatura, dolor, en las manos. ¿Qué otra cosa podemos sentir? Textura y presión. ¿Sí? Digamos que podemos sentir presión, textura y temperatura a través de la piel. Claro. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una cantidad distinta de receptores de cada una de esas cosas. Por ejemplo, los receptores de la temperatura caliente, una de las partes que más receptores tienen es el dorso de la mano y eso es gracias a... Bueno, es así y gracias a eso las personas, por ejemplo, que tienen bebés se ponen la leche acá para saber qué temperatura tiene y eso es algo completamente instintivo. Nadie les dijo ah, te tienes que probar la temperatura de la leche en el dorso de la mano. Es un instinto. Resulta que cuando estamos usando los dedos la presión que hacemos con la piel inhibe o reprime la posibilidad de sentir cualquiera de las otras cosas. O sea, no puedes sentir ni textura ni temperatura. Si tú aprietas algo así con toda la furia, en un momento lo único que vas a sentir es la presión. O si tú quisieras sentir la textura de tu ropa, por ejemplo, y pasas el dedo por la ropa y aprietas así muchísimo la ropa para sentir la textura, no vas a sentir la textura. Vas a sentir la presión. Para poder sentir la textura tienes que soltar la presión. Entonces, para poder sentir la vibración de la flauta tienes que soltar la presión porque si no, no se siente la vibración. Y al soltar la presión de la flauta lo que haces es que el sonido resuene. Permites que el sonido de la flauta resuene. ¿Sí? ¿Te suena lógico esto que te estoy diciendo? Totalmente claro. Perfecto. Entonces, vamos a agregar algo. Esto es algo que podríamos llamarlo cómo estás usando las manos. Estoy invitándote a que hagas un uso distinto de tus manos. al sentir la flauta. ¿Sí? Normalmente tenías una presión determinada y ahora que estás sintiendo la flauta quizá tengas un poco menos de presión. Entonces, sentir la vibración es algo muy útil para cualquier instrumentista. Si tocan cuerdas pueden incluso sentir la cuerda y la madera simultáneamente en el dedo. Por ejemplo, si ustedes presionan demasiado sienten solo la madera y si les falta presión sienten solo la cuerda. Entonces, si se pueden sentir la cuerda y la madera van a tener una presión justa ahí que les va a permitir sentir la vibración de la cuerda y al mismo tiempo que están sintiendo la madera de su instrumento. Digo como un tip para los cuerdistas. Entonces, en la flauta la vibración se puede ir sintiendo. En el clarinete se siente mucho más que en la flauta pero en la flauta se siente también la vibración. Entonces, ahora lo que vas a hacer es esto. Vamos a ir ahora a la parte del mapa corporal. Vamos a ver qué pasa con tus muelas cuando estás tocando. Pocas veces se habla de las muelas. Tienes las muelas de arriba y las muelas de abajo. ¿Cierto? Claro. Las muelas de arriba están muy cerca de la articulación que tiene la cabeza con la columna de la que estuvieron hablando Eddie y Claire en las clases pasadas y hablaron y hablaron y hablaron de esa articulación. Esa articulación es importantísima. ¿Ok? Entonces, vamos, en lugar de pensar en la articulación vamos a pensar en las muelas que las muelas son algo que es mucho más claro y más preciso. No hay lugar, no hay manera de que te confundas de dónde tienen las muelas. Claro, claro. Entonces, tú estás sentado en una silla ahora, ¿no? Totalmente. Ok. Piensa en la distancia que hay entre tus muelas y la silla. ¿Sí? Es algo que te tienes que imaginar. Vamos a abogar a la imaginación y al uso del pensamiento. La técnica de Alexander usa mucho el pensamiento. no te voy a poner a hacer ejercicios. Es todo acá. Entonces, vas a pensar en tus muelas de arriba y en la silla. Y vas a pensar en la distancia que hay entre las muelas y la silla. ¿Sí? Y vas a tocar la flauta y vas a tocar solamente re o mi bemol que son las notas que tienen la mayor cantidad de dedos en la flauta, en contacto con la flauta. Porque quiero que sientas la vibración en todos los dedos. no nada más en uno o en dos. ¿Sí? Entonces, vas a tocar mi bemol y vas a pensar en soltar esa distancia que hay entre la silla y las muelas. No pienses en relajar los músculos, no pienses en empujarte, en ponerte derecho, no. Piensa en soltar. Vas a soltar la distancia que hay entre la silla y las muelas de arriba. ¿Sí? Y a ver qué pasa. Ok, ¿cómo sentiste, Semi? De repente se dejó de escuchar pero me interesa saber cómo lo escuchaste tú. Yo lo escuché con menos presión de lo que nuevamente yo lo toco y normal, más aireado, un poco más aireado. Más aireado, sí. Es normal que de repente empiece uno a pensar en estas cosas y se le empiece a mover la boca y no sabe para dónde soplar o que se le empiecen a mover los dedos así como que se siente que uno pierde el control. ¿No? Es muy interesante esto que acabas de decir porque el control nosotros normalmente lo hacemos como contención muscular. Cuando nosotros queremos controlar algo lo apretamos. Si no lo apretamos no lo controlamos. Entonces, si uno piensa en control el cerebro inmediatamente relaciona el control con alguna contracción muscular de algún lado. Entonces, uno empieza a soltar e inmediatamente siente que pierde el control. Ajá. No te preocupes que vas a poder seguir tocando sin problema. Entonces, entonces ahora lo que te voy a pedir es lo siguiente. No te alcanzo a ver las piernas pero me da la impresión de que cuando tocas tus rodillas están hacia la computadora o hacia donde estás viendo. ¿Sí? ¿Es así? Entonces vas a mover tus rodillas un poquito hacia tu derecha. Ok. O sea, si yo quisiera tocar la flauta hacia ti me sentaría así para girar la cabeza cuando tengo la flauta. Ajá. Entonces, pon tus rodillas hacia tu derecha y arma la flauta para tocar el re y toca pensando en la distancia entre las muelas y la silla. Ok. Ok. ¿Cómo sentiste eso? En verdad sentí como aunque no estaba haciendo presión en verdad sentí como si como si hubiese mayor resonancia. Ok. Entonces vas a tocar la primera parte de la sonata de nuevo voltea hacia el atril y tus rodillas que estén hacia la derecha del atril que no estén hacia el atril. Exacto. Ajá. Y toca. Eso. Muy bien. ¿Cómo sentiste? No te escuchamos se ha de haber cerrado el micrófono pero no te preocupes ¿cómo sentiste? ¿Cómo escuchaste? Yo lo sentí como más más expresivo honestamente mucho mejor. ¿Sí? ¿Te sentiste mejor? Sí. ¿Y pudiste pensar en las muelas? Sí. ¿Y cómo fue la sensación de tu boca adentro de la boca por ejemplo? Como si fuera más amplia no sé. Sí. Cualquiera de ustedes que esté viendo ahora la charla puede probar pensar en las muelas lejos de las muelas de abajo por ejemplo. Si ustedes piensan en sus muelas de arriba soltando las muelas lejos de las muelas de abajo lo que va a pasar es que la parte de atrás de su boca se va a abrir así. nosotros estamos acostumbrados a abrir la boca así desde los dientes de enfrente ¿No? Si yo estoy hablando lo que baja es mi mandíbula y si yo voy a morder una hamburguesa y agarro la hamburguesa y voy a morderla hago así y entonces estoy subiendo la boca subiendo la boca subiendo no la boca el cráneo para abrir la boca entonces despego los dientes de arriba de los dientes de abajo como marioneta y esas son las dos únicas formas en las que nosotros normalmente abrimos la boca ¿Cierto? Pero cuando tú estás tocando la frota no puedes despegar los dientes mucho porque se te abren los labios y ahí ya no puedes tocar entonces puedes pensar en las muelas en lugar de pensar en los dientes y tu boca se va a abrir así en lugar de abrirse así o así y vas a hacer más caja de resonancia dentro de la boca ¿Sí? Entonces esto es algo que uno puede relacionar directamente con un mapa corporal estás mandando un mensaje a las muelas que es algo que normalmente no tomamos en cuenta cuando estamos tocando para que se separen de las muelas de abajo pero estás pensando en soltar para que se separen esto es muy importante a todas las personas que toman clase conmigo les ha hecho una gran diferencia pensar en relajar o en soltar son dos cosas que parecieran distintas cuando piensas en relajar hay como un como un movimiento hacia el piso y cuando uno piensa en soltar pasa lo opuesto pasa como que como que algo te estira por dentro esto tiene una explicación pero no la voy a dar porque es muy larga ¿Sí? Pero soltar te ayuda a estar más alto y más ancho entonces tú puedes soltar la boca para que se abra en lugar de pensar en relajar y que esté toda desguanzada no queremos relajación para tocar tocar música requiere tensión muscular pero no requiere exceso de contracción entonces queremos que te sueltes para que para que se expanda tu boca no para que se desguance la embocadura ¿Sí? Totalmente Entonces bueno estas cosas son interesantes para que puedas ir explorando ahora pasamos a escuchar a Julián un rato para Muchísimas gracias Misael espero que te sirva mucho esto Gracias Muy bien entonces vamos con Julián un rato un rato un rato un rato Muy lindo, muy lindo. Bueno, entonces a ti también te voy a preguntar, ¿qué te gusta de cómo lo tocaste? Bueno, de cómo lo toqué, me gusta cómo dice las articulaciones, sí, me gustan las articulaciones y me gustan también los legatos. Perfecto, buenísimo. ¿Y qué te gustaría mejorar? Me gustaría mejorar los matices. Sí, muy buena temática los matices. Ok, perfecto, entonces vamos a ver si podemos hacer algo con los matices, relacionado con los matices, ¿sí? Primero te voy a pedir que hagamos lo mismo que hicimos con Misael, que toques una nota, por ejemplo, Re o Mi bemol, y pienses justamente en esto de sentir la vibración de la flauta en los dedos. Ok, ahora toca la primera nota de la fantasía. Como nota larga, pensando en sentir esa vibración. Perfecto. Muy bien, ¿sientes algo diferente de lo que normalmente sientes cuando tocas? ¿O fue igual? También sentí la vibración. ¿Y cómo te sentiste físicamente? Me sentí más tranquilo. Ah, esta es una temática muy importante, la tranquilidad. Sobre todo en los instrumentos de viento, bueno, para todos en realidad, ¿no? Ok, eso es un punto muy importante. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con los matices. ¿Cómo piensas tú los matices? Bueno, los pienso que mientras menos velocidad de aire y menos volumen será más piano y lo contrario, más fuerte. Ok, perfecto. Ese es exactamente cómo funciona. Entonces, esto es un ejemplo del funcionamiento. ¿Cómo funciona hacer matices? Ahora tenemos que encargarnos del uso, porque tenemos que ver qué estás haciendo tú para lograr esto, ¿no? Para lograr esto que me acabas de describir. Entonces, yo te voy a dar una recomendación que me funciona a mí. Yo pienso los fuertes lejos. Pienso que estoy en un bosque y tengo que tocar mis fuertes en el último árbol que veo allá en la lejanía del bosque. Y cuando quiero tocar pianos, pienso que estoy en un lugar en el que está durmiendo alguien y no lo quiero despertar. Por ejemplo. Sé que es medio azaroso lo que te estoy diciendo, pero yo estoy seguro que tú tienes la técnica suficiente para hacer los matices. Estoy seguro. La cuestión es que estás intentando controlar demasiado desde la teoría de cómo se hacen. Entonces, al hacer eso, te pasas. Porque es muy difícil controlar los músculos que tenemos en los labios que son así pequeñitos y extremadamente sutiles. Entonces, si intentamos controlarlos, nos vamos a pasar. No se puede. No tenemos la capacidad o quizá alguien la tendrá. Yo personalmente no tengo la capacidad de poder decidir. Ahora voy a hacer el matiz. Voy a apretar el labio, pero nada más un poquito. Porque si aprieto más, ya no lo hago. Ahí ya apreté y la boca se me cerró. Ajá. Entonces, vamos a pensar en esto. Es como una imagen. Ajá. Vas a tocar la frase. Cuando quieras que suene más fuerte, piensas el sonido lejos. Como si estuvieras... Como si... No sé qué tienes enfrente, pero puedes pensar lejísimos. Como si quisieras tocar la cuadra siguiente de tu casa. Y cuando estás tocando los pianos, piensas que el sonido está más cerca. Ni te preocupes de cómo logras eso. Nada más tenés ahí en la mente. ¿Sí? A ver qué pasa. Seguir de elas. Bien. Si. Sonido. Yo he cует. ¿Por qué pasa, no learntas? Vamos ver. Gracias a ti por ver más. ¿Qué tal? ¿Notaste diferencia? Sí. Ok. ¿En qué notaste la diferencia? Bueno, que a partir de los primeros cuatro compases, después de los primeros seis compases, empecé el crescendo y lo pude hacer mejor. Ok. Y normalmente cuando tú hacías el crescendo, ¿sentías más, cómo decirlo, más esfuerzo? ¿Sentías que empujabas más? ¿Sentías más en el abdomen? ¿En dónde sentías el esfuerzo para hacer el crescendo? Lo sentía más por aquí. ¿Y ahora qué sentiste? Lo siento distribuido igualmente entre aquí y los músculos del abdomen. Ok. Esto es extremadamente interesante. Desde el punto de vista del uso, del uso de los músculos. Nuestro organismo tiene una gran inteligencia. Es súper inteligente nuestro organismo. Y cuando nosotros estudiamos, por eso es tan importante estudiar, entrenamos el organismo para que reaccione a ciertos estímulos. ¿No? Por ejemplo, cuando alguien va a una clase de karate, que está todo el tiempo haciendo así las defensas, y el día que alguien le intenta dar un golpe en la cara, el brazo lo levanta sin pensar en que tiene que levantar el brazo. En la música no usamos los mismos músculos que se usan en los deportes, pero más o menos la cuestión funciona así. Imagínate un futbolista que le pega un balón y tuviera que saber exactamente a qué ángulo tiene que poner el pie para que el balón haga un cierto movimiento. Eso es imposible. Eso se gana a través de la práctica. Y la práctica siempre tiene una intención. La intención de tocar el forte o el piano. Tú la técnica para tocar el forte o el piano la tienes, porque se ve que estudias, porque tienes un profesor de flauta que te ha enseñado cómo hacerlo. Ahora tienes que confiar en tu organismo. Tienes que confiar en el organismo y no intentar controlarlo, porque si intentas controlarlo te vas a pasar de tensión. O te va a faltar tensión en caso de que quieras hacer el piano y tú piensas que tienes que quitar tensión de la boca para hacer el piano, te vas a pasar y vas a quitar tensión de más. Y entonces tu sonido se va a desafinar, se va a bajar y probablemente se parta. Entonces tienes que poner la atención en algo que sea más vivo, en una intención que sea viva, en un estímulo que sea vivo. Como cuando los niños pequeños quieren agarrar algo y todo su cuerpo está como... Tú los ves y sabes exactamente lo que quieren agarrar. Porque su cuerpo está así, pero todo, la tensión, la cabeza, las piernas, las manos, todo está... O como un perro, por ejemplo, o un gato, que tú los ves y todo su cuerpo está organizado de tal manera que van a ir a alcanzar eso que van a alcanzar. Pero ellos no están pensando, ah, uso esta cantidad de fuerza en el abdomen, esta cantidad de fuerza en la mano, esta cantidad de fuerza en la pierna, esta cantidad... Ya se te fue la nota. ¿Sí? Entonces, confía en la técnica que tienes y empieza a pensar en estos estímulos que por ahí pueden ser más vivos. A mí me gustaría llamarlo vivos, no es que sean mejores o peores, ¿no? Puedes imaginarte lo que quieras. ¿Sí? Pensar en las notas más lejos, en las notas más cerca, en todo eso. Ahora, vamos a hacer algo relacionado a los mapas corporales. Primero, ¿tiene sentido esto que te estoy diciendo para ti? ¿Cómo la encuentras? ¿Sentido? Sí. ¿Y te sentiste cómodo pensando en la lejanía o en la cercanía del sonido? También. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo relacionado con los codos. Sí. Esto es algo del mapa corporal. Nuestros brazos tienen cuatro articulaciones. Normalmente, nosotros consideramos tres articulaciones en el brazo, pero tienen cuatro. La primera articulación, vamos a hablar del torso hacia abajo. ¿Sí? La primera articulación del brazo está aquí, en medio del esternón y la clavícula. Si ustedes levantan su brazo y ponen su dedo acá, en donde su clavícula se junta con el esternón, levantan el brazo, van a sentir que su clavícula se mueve así y regresa. Entonces, acá tenemos una articulación, aunque es una articulación muy chiquita, hay una articulación. La segunda articulación que tenemos es la articulación del hombro. La mejor manera de encontrar la articulación del hombro es tocando la axila, nuestra axila. Ahí adentro de la axila, ahí está nuestra articulación del hombro. No sé si la mejor, pero la que más me funciona a mí, por lo menos, es esa, ¿no? Justo ahí. El codo sería la siguiente articulación y a mí me gusta pensar el codo en donde se pliega mi piel. Ahí es en donde la articulación dobla. Con las rodillas pasa lo mismo. La articulación está abajo de la rótula, donde se dobla la piel atrás de la rodilla. En el codo pasa lo mismo. La articulación está donde mi piel se dobla acá adentro. Que quizá no coincide exactamente con el huesito que sale acá. No coincide exactamente, pero porque la articulación no puede estar encima del hueso, sino que está abajito, ¿no? Realmente está aquí la articulación. No acá. Entonces, cuando yo muevo el codo, lo muevo desde aquí. Y después la otra articulación del brazo es la muñeca. Y eso, bueno, eso es muy fácil ver dónde está, ¿no? Y después están las articulaciones de los dedos que articulan acá. Esto lo pueden ver si ustedes voltean el dorso y ponen la mano, el dedo en el nudillo, y hacen una línea recta del nudillo para enfrente, el nudillo no está aquí arriba, sino acá abajo. Y el dedo pulgar articula aquí. Es la primera articulación. O sea, que el dedo pulgar es todo este pedazo gigantesco de dedo que ven aquí, en la cámara. Todo esto es mi dedo pulgar. Desde acá hasta acá. Ajá. Entonces, hay un problema. Hay un error. No lo voy a llamar problema. Le voy a llamar error de concepto. Uno piensa que para respirar necesita tener un montón de espacio en las costillas y entonces hace los codos así cuando toca. Para dejar el espacio en medio de las costillas y levanta los codos. Entonces, nuestro profesor de flauta o profesora de flauta llega y nos dice, baja los hombros. Porque está subiendo los hombros. Esto no te pasa gravemente a ti, pero estoy diciendo como normalmente cuando uno agarra la flauta termina subiendo los hombros de alguna forma. ¿Cierto? Al nosotros intentar bajar los hombros, agregamos tensión a los hombros sobre la tensión que estábamos haciendo cuando lo subíamos. Entonces, estamos tensando los hombros para subirlos y les ponemos más tensión para bajarlos. Lo que necesitamos es soltar los codos. ¿Por qué soltar los codos? Imagínense que este hueso que yo tengo acá, bueno, que todos tenemos acá, se llama húmero. Y entra, acá arriba tenemos la cabeza del húmero y entra a la articulación del hombro así. Ajá. Entonces, mi húmero está acá y yo hago esto con el codo. Fíjense. ¿Ven que la cabeza del húmero entra al hombro? Esto reduce el espacio de un espacio que tengo acá que se llama cintura escapular. Y la cintura escapular es el espacio al que llegan nuestros pulmones. Nuestros pulmones llegan hasta la cintura escapular. Un poquitito más abajo, quizá. Entonces, al yo levantar los codos, lo que estoy haciendo es quitarle espacio a los pulmones. Entonces, estoy haciendo algo que va en contra de lo que quiero lograr, que es tener más aire. ¿Sí? Si yo bajo los hombros, pero sigo con los codos levantados, el problema no se soluciona. Porque mi cabeza del húmero sigue adentro del hombro, adentro de la cintura escapular. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a poner la flauta y sin mover las manos del lugar, vas a soltar tus codos. Ajá. Buenísimo. No levantes los codos, suéltalos. Pero sin mover las manos. Porque ahí soltaste los codos y la flauta se te bajó. Y si la flauta se te baja, ahí vas a empezar a tener problemas con la embocadura. Ahora, deja la flauta donde la tienes y simplemente piensa tus codos sueltos pesados. Suéltos los codos. Eso. Y ahí toca una nota, la que quieras. Ah. Sí. ¿Escuchaste el cambio de sonido? Sí. Perfecto. Entonces, ahora toca así. Con los codos sueltos, soltando tus codos, toca la frase y piensa en los matices. Gracias. 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 Buenísimo. ¿Qué tal? Sentí más resonancia y también todo más tranquilo, menos tensión. Menos tensión. ¿Y te sentiste más tranquilo tú? Sí. Mira, qué interesante. Hay algo muy interesante que pasa con la técnica Alexander que no sé por qué, pero es como que el pánico escénico, cuando empezamos a hacer estas cosas, va como desapareciendo. Nunca trabajo de manera directa el pánico escénico, pero todas las personas que han trabajado, no nada más conmigo, sino con otros profesores de técnica Alexander que conozco, es algo que comentan, ¿no? Me sentía más tranquilo. Se me fue el pánico. Ya no sentía el miedo que sentía antes. Y no sé exactamente por qué pasa, pero bueno, seguro que se podría investigar una razón. Pero bueno, realmente a veces las razones no importan tanto, sino que te sientas mejor cuando estás tocando. Yo noté algo muy interesante, que no sé si los demás notaron, pero la primera nota que tocaste, las veces pasadas, sonaba muy violenta. Sonaba... Y ahora no fue violenta. Nació la nota. Que de hecho, esto era lo próximo que te iba a decir, pero ya lo hiciste. Que era que pensaras en la nota naciendo. Y no... Y para eso es muy útil no contener la respiración antes de empezar a tocar. Hay un ejercicio que yo hago, que ahora puedes probar, que es antes de tocar, suelto aire por la nariz, una corchea. Entonces, por ejemplo, si viene el pianista o la orquesta tocando, yo tengo cuatro tiempos para respirar. O sea, inhalo tres tiempos y medio, suelto aire por la nariz medio tiempo y toco. Es algo que se tiene que estudiar, porque es así muy... Ajá. Entonces, inhala para tocar la primera nota, suelta un poquitito de aire por la nariz y luego soplas la flauta. Y ahora pon la lengua un poco más segura. O sea, suelta la nariz y pon la lengua para la nota. Ok. ¿Cómo escuchaste la primera nota? La primera nota la escuché más suave, más piano. ¿Y el ataque, lo sentiste más cómodo o no te sentiste tan cómodo? Sentí el ataque mucho más cómodo. Sí. Esto es importante. La inhalación... Bueno, algo muy importante para los flautistas, clarinetistas, trompetistas, trombonistas, cantantes. Entonces, no se olviden de que la respiración antes de servir para tocar el instrumento sirve para vivir. Nosotros respiramos para vivir antes de respirar para tocar. Entonces, es muy importante que nuestro ritmo respiratorio no se comprima. ¿Sí? Cuando estás inhalando y exhalando, intenta que a lo largo de la obra el ritmo continúe. Porque a veces uno como flautista quiere inhalar y esperar a que venga el compás. Y entonces estoy esperando ahí y toco. Y cuando soplo, sale con una furia el aire que suena la nota y se me disparan un montón de armónicos que no quería yo que sonaran. Pero algo que es muy importante es que todo este aire que tengo adentro, que es oxígeno, se convierte en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono yo necesito sacarlo de mis pulmones. Entonces, mi cerebro empieza... Tinc, 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 dióxido, dióxido, dióxido. Saca el dióxido, saca el dióxido. Entonces, empiezo a entrar en ansiedad. Me da ansiedad para sacar el dióxido de carbono. Y entonces ahí ya estoy empezando con un lugar que no quiero, porque estoy poniéndome en contra de mi propio sistema nervioso. Y hay algo que no queremos hacer, que es ponernos en contra del sistema nervioso. Si nos ponemos en contra de nuestro sistema nervioso, estamos perdidos. Porque uno empieza en una bola de nieve. Y entonces los dedos no funcionan bien, empiezo a tocar cualquier otra cosa, me desafino, y ahí empiezo ahí, me equivoqué, ya toqué la nota que no era, esta nota está desafinada, no. Hay que mantener el ritmo respiratorio constante. No contengan ni para inhalar, ni para exhalar. Porque cuando yo saco todo el aire y me quedo así, esperando a que venga el momento, y respiro en el último instante, pasa lo mismo, necesito oxígeno. Entonces mi cerebro empieza a mandarme una señal de peligro, de que no tengo oxígeno. Y entonces entro en ansiedad y en pánico. Entonces mantengan su ritmo respiratorio constante. Y a veces es útil echar un poquito de aire por la nariz. Este consejo lo da Emanuel Pajud en prácticamente todas sus clases. Suelten un poco de aire por la nariz y luego empiecen a tocar. Para suavizar el ataque de la primera nota. Particularmente con la música romántica y más si es francesa. Es como el color lo más, lo que se busca, ¿no? Que entre la nota así como si fuera la luz atravesando la neblina en un bosque. Cosas así. Entonces ahí es útil hacer esto. Vamos a hacer algo por último con los codos de nuevo. Entonces, hace ratito empezaste a tocar y toda la primera frase mantuviste los codos sueltos re bien. Y cuando respiraste, inhalaste y dejaste los codos arriba. Entonces, ve si puedes pensar en todo el tiempo mantener tus codos pesados, sueltos. ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¿Notas la diferencia? No solamente en... O sea, no estoy haciendo un juicio de si sonaba mejor o peor antes. Pero te notas más suelto. ¿Sí? Estás soltando. Esto es una palabra muy importante para la técnica Alexander. Soltar. Uno suelta el sonido y el sonido se expande. Ajá. Normalmente hablamos de proyección en el sonido, pero la realidad es que la proyección es de la luz. El sonido resuena y la luz se proyecta. Entonces, uno puede pensar en resonancia y la resonancia abarca. La proyección es como un rayo láser y la resonancia sale para todos lados. Entonces, puedes pensar en esta resonancia, en soltar la resonancia para que el sonido se expanda. Y después ahí es la imaginación la que te va a ayudar a hacer cosas. Y obviamente te vas a divertir más. ¿No? Es muy divertido tocar imaginándote cosas. Divertidísimo. Bueno, Julián, pues muchísimas gracias. Supongo que será un buen momento para abrir a preguntas, para ver si alguien tiene preguntas. Muchas gracias, Julián y Misael. Hermoso lo que tocaron, la verdad que les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Felipe, excelente. Veo comentarios que han dicho que eres excelente, que eres un excelente maestro y nos consta realmente por la buena presentación que nos ha desarrollado hasta ahora. En cuanto a las preguntas, hay una pregunta de Nulliver que quisiéramos compartirte. Ella es chelista y pregunta, ¿cómo mejorar nuestro juicio respecto al movimiento y gestos al interpretar una obra? ¿Qué tanto movimiento es beneficioso o perjudicial para la ejecución expresiva? Ah, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que depende mucho del carácter de cada persona. Es algo muy personal desde mi punto de vista. Hay gente que se mueve mucho y se mueve muy suelta y hay gente que se mueve mucho y se mueve muy apretada. Entonces, yo me fijaría en la calidad del movimiento más que en el movimiento en sí. Que estamos hablando de nuevo del uso, ¿no? No creo que una persona tenga que reprimir el movimiento apretándose. No me quiero mover y entonces me aprieto todo para tocar o me aprieto toda para tocar el chelo sin moverme. Eso no creo que sea sano. Pero tampoco es sano moverse hasta un punto que me distrae el movimiento de lo que estoy haciendo. Porque entonces no tengo control de lo que pasa. Entonces, se tiene que encontrar una dirección determinada del movimiento que permita que los movimientos sean congruentes con lo que quiero lograr. Yo creo que la congruencia del movimiento es importante. Y es importante saber qué estoy moviendo, qué necesito mover. Es decir, para tocar un instrumento musical necesito moverme. No puedo moverme, no puedo tocar si no me muevo. Es imposible, ¿no? Para tocar la flauta necesito soplar y eso es movimiento. Para tocar el chelo necesito mover el arco y eso es movimiento. Entonces, primero tener muy claro qué partes son imprescindibles para mover. Lo que no es imprescindible, ver qué tan menos lo puedo mover. Con la idea de poder esa energía que estoy gastando en moverme, usarla para la interpretación. Sí, yo tenía un profesor de música de cámara en Argentina que una vez nos dijo, imagínense que toda esa energía que gastan en moverse, la usaran en tocar. Y eso fue una frase que me quedó guardada así para siempre. ¿Qué tan menos me puedo mover? ¿Qué tanto puedo ahorrar? Después, si moverme lo menos que puedo es hacer esto, pues está bien, es lo menos que puedo. Pero es toda una cuestión de ir experimentando, ¿no? No, siempre intentando reducir el movimiento sin apretar nada, sin reprimirlo. Esa sería mi sugerencia. Que intente moverse menos, 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 siempre soltando, soltando, soltando. Excelente, creo que queda contestada la pregunta. Y complementando un poco lo que comentas, recuerdo, bueno, es muy conocido el violinista Hasha Heifetz, que era criticado por su falta de expresividad, pero no era su falta de expresividad al tocar. Porque quien se escuchaba, quien escucha sus grabaciones sin mirarlo, dice, wow, eso está encendido de pasión, ¿verdad? Lo que está sonando. Pero cuando lo ve, él estaba muy serio, apenas movía lo necesario y era criticado por eso, ¿verdad? Sin embargo, otros violinistas, otros músicos, grandes músicos también, bueno, no transmiten tanta calidez o tanta expresividad en su ejecución. Sin embargo, se mueven, utilizan un montón de movimientos corporales. Entonces, no sé si quisiera abundar un poco sobre eso. ¿Cómo influye también la personalidad del músico cuando ejecuta y los movimientos también que hace? Quisiera añadir, por ejemplo, en una ocasión, una de mis, de los profesores que tuve, que tuve, entonces me recomendaba no mover el instrumento, ¿verdad? Era apropiado quizá utilizar un movimiento corporal, pero mover el instrumento, entonces implicaría ya perder control de la técnica. Entonces, no sé si quisiera abundar un poquito más sobre esto, ya que es apropiado. Claro, imagínense que yo, para mover mi brazo, mi articulación del hombro, es una articulación que tiene la cabeza del húmero, y está metida en este espacio que es el hombro, y yo muevo mi mano desde arriba hasta abajo, aprovechando todo el movimiento del hombro, y mi mano se mueve quizá dos metros o un metro y medio en el espacio, y mi hombro hace así. El movimiento en el hombro es muy pequeño en relación con la cantidad de espacio que mi mano se traslada. ¿Sí? ¿Es claro este concepto? O sea que a veces el movimiento adentro es mucho más chiquito que lo que se ve desde afuera. Entonces, nos estamos moviendo todo el tiempo para tocar, y moverse a un punto en el que el instrumento se mueve, se me resbala, es obviamente contraproducente para la interpretación, y contraproducente para mi técnica, porque si no me empiezo a apretar del hombro para que el violín no se me resbale, o empiezo a sujetar la flauta durísimo contra la cara para que la flauta no se me resbale, cuando quizá sería mejor simplemente no estarme moviendo tanto. Entonces, siempre está bueno pensar que la expresividad de la música no está realmente en el movimiento corporal exagerado. Está en el movimiento corporal más sutil. Y eso es, todos los grandes maestros de la historia de la música siempre lo mencionan, ¿no? Es lo sutil lo que hace que haya ese color especial que distingue a Kissing de Horwitz, o a Pajud de Galway, ¿no? Es algo muy sutil, un movimiento muy sutil. No están con mucho movimiento. Ahora, hay ciertos tipos de música que el movimiento ayuda a sentir mejor el ritmo. Y eso también es importante. Si estoy tocando son cubano, no me muevo igual que si toco una sonata de baja. Porque hay algo en mi cuerpo que necesita otro tipo de rítmica, de sensación rítmica. Entonces, quizá me lleve la música misma a moverme un poco distinto. Pero siempre, claro, cuidando que el instrumento no se me esté yendo para cualquier lado. Eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que no debemos de pensar que los músicos podemos tocar sin movernos. Porque el hecho de tocar ya implica un movimiento. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Y después partir de ahí, ¿qué tanto puedo economizar el movimiento teniendo la misma expresividad? Sin apretarme todo. Sin intentar reprimirlo. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Sí, excelente. Rainer Adon pregunta si esto también aplica a estas técnicas que ha estado mencionando. ¿Aplican para el saxofón? Sí. Bueno, respuesta, por favor. Sí, totalmente. Para cualquier instrumento y no instrumento. Cuando vayan caminando en la calle, cuando estén de pie esperando que llegue el colectivo. No sé cómo se llaman los colectivos en República Dominicana. Acá en México les decimos rutas o peceros, ¿no? Camiones colectivos. La guagua pública. Claro. Por ejemplo, están esperando que llegue. ¿Cómo están parados? ¿Están sintiendo su respiración? ¿Están sintiendo el piso? ¿O están esperando a que llegue y están así como sacando el pecho como paloma? O como militar, ¿no? Aplica para la vida cotidiana. Porque los mismos lugares que apretamos cuando tocamos, los apretamos el resto del día. Bien. También nos preguntan sobre cuáles ejercicios podríamos hacer para fortalecer y a la vez mejorar la flexibilidad de las muñecas. Hmm. Esto es muy interesante. Ok. Los músculos. Vamos a hablar de tres cualidades distintas del músculo. Ok. La fuerza, la resistencia y la estabilidad. ¿Sí? No son lo mismo estas tres. Entonces, ¿la fuerza para qué sirve? La fuerza normalmente sirve para movimientos cortos y explosivos. Un golpe. Correr cien metros planos. Ahí necesito mucha fuerza. Para poder correr los cien metros planos en cinco segundos. O para poder golpear, no sé, algo que algún boxeador necesite golpear. El movimiento es explosivo para mantener, para poder generar un impacto de fuerza. Ok. En la música, la fuerza tiene otra función que quizá no es tan relacionada a un ejemplo deportivo. De hecho, hacemos mucho trabajo físico en el estudio musical, pero estamos muy lejos de hacer el mismo tipo de trabajo que un deportista. No es el mismo tipo de trabajo, pero sí tenemos un gran esfuerzo, igual que un deportista. Entonces, en la música, nosotros necesitamos quizá entrenar más la resistencia que la fuerza. Es importante tener los músculos fuertes, pero nosotros necesitamos activar la musculatura que nos permite mantenernos en una posición. Y esos músculos no son precisamente los mismos músculos que utilizaríamos para pegarle un balón jugando fútbol. O para aventar una jabalina, si estoy entrenando lanzamiento de jabalina o de bala, por ejemplo. Que son actividades que son cortas y explosivas. Nosotros necesitamos otro tipo de uso muscular. Entonces, cualquier deporte que hagan les va a dar la fuerza necesaria para tocar. Cualquiera. Porque van a estar fuertes. Ahora, yo recomendaría... Hace un tiempo vi una entrevista con el fisioterapeuta de varios equipos de Londres, el Tottenham. Y no sé qué otros equipos, porque no soy muy fanático del fútbol, entonces no me acuerdo los nombres. Pero el tipo decía, la mayor cantidad de las lesiones que hay en el fútbol inglés se debe a que los ejercicios que hacen están fundamentados en la fuerza. Y los futbolistas no tienen el entrenamiento en cuanto a la resistencia de la postura. Entonces, sus articulaciones se zafan. Porque no tienen esta cuestión de la estabilidad de la musculatura, de la estabilidad de las articulaciones. Ese señor sabe mucho. Yo no sé mucho acerca de los deportes, pero él en particular sí. Entonces, lo que yo entiendo de esto es, los músicos necesitamos esta musculatura que está diseñada para mantenernos en una posición lo más sueltos posibles. Estos músculos son músculos que les llaman posturales y que se usan de manera inconsciente. No podemos apretar uno de esos músculos a propósito. Porque cuando nosotros apretamos, usamos la musculatura que está hecha para la fuerza. Esos son los músculos que sentimos que movemos, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, muy fácil de entender. Yo estoy aquí con ustedes y quiero levantar mi termo que tiene agua. Ajá. Yo levanto el termo y siento que muevo el bíceps. Porque estoy haciendo un ejercicio, ¿no? Si el termo no se riega, yo puedo incluso como hacer pesas. Entonces, yo tengo la sensación de que estoy usando este brazo para levantar el termo. Pero, pero, al mismo tiempo que estoy levantando el termo, mi espalda está larga. Estoy sentado. Estoy manteniéndome en la postura del sentado. Mis piernas están flexionadas porque estoy sentado en la silla. Y eso no lo siento. Pero no quiere decir que mis músculos no estén trabajando. Entonces, todos esos músculos que me mantienen sentado, son los músculos que yo necesito más para tocar. Y estos músculos se entrenan caminando, haciendo cosas más, más cotidianas. Y sobre todo, algo que les voy a recomendar mucho, que está en el primer video de la primer charla con Eddy, es el descanso constructivo que recomienda Alexander. Acuéstense a descansar los músculos posturales. Cada hora, cada cuarenta minutos de estudio, acuéstense cinco minutos, acuéstense diez minutos. Es muy sencillo. Pueden acostarse en cualquier lugar, poniéndose un libro detrás de la cabeza y algo detrás de las rodillas, para que sus rodillas no se hiperextiendan y su cabeza no esté así, cuando ustedes estén acostados en el piso. Y eso les va a ayudar a que la musculatura postural se vaya relajando y soltando, para que los tengan mejor preparados para tocar. Ahora, en cuanto a lo de las muñecas, que es la pregunta específica de la fuerza de las muñecas, yo personalmente recomiendo ejercicios de bajo impacto. Natación, yoga, no sé, correr. No recomiendo, en cuanto a las articulaciones, por ejemplo, cargar pesas o pegarle a algo. Eso no lo recomendaría. Sí, recomendaría ejercicios que sean un poco más de bajo impacto, para no exponer tanto las articulaciones a una lesión. Eso. Nadar es un excelente ejercicio para fortalecer. Yoga también, hacer yoga también. Excelente. Muchas gracias. Creo que tenemos alguna otra pregunta. Quizás, profesora Jacqueline, quizá usted nos la puede transmitir, si tiene alguna otra pregunta. Y entonces, de mi parte, le dejo la palabra, agradeciéndole mucho a Felipe, por esta magnífica presentación. Está siendo grabada, así que se puede compartir. Si alguno de los presentes quiere compartir el material, o si quiere repasar esta valiosa información, se podrá hacer. Así que muchas gracias. Gracias a Misael también, y a Julián, por haber tocado también, como demostración para la clase del maestro. Y nada, entonces lo dejo con la maestra Jacqueline. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, tenemos dos preguntas más. La primera es de Fernando Herrera, que nos pregunta si hay alguna bibliografía para esto. Especialmente bibliografía para dar a conocer la técnica Alexander en niños menores de 14 años. Sí. Esto es muy interesante. Que es algo que no mencioné porque, bueno, Eddy lo dijo en la primera clase. Pero Alexander no pensó su técnica como algo de rehabilitación, sino como algo de educación. El sueño de Alexander era hacer una escuela primaria en la que los niños que estaban estudiando las materias cotidianas de la escuela tomaran clase de técnica Alexander mientras estaban estudiando. Ese era su sueño. Pero vivió las dos guerras mundiales. Entonces el sueño se le fue con las guerras, desafortunadamente. Entonces, sí hay profesores, y esto es muy interesante ahora que lo estoy pensando y estoy relacionando la información. Los dos profesores de técnica Alexander del Royal College of Music, que se llaman Peter Bukocki y Judith Kleinman, tienen un proyecto, aparte del Royal College, en el que le dan clases a personas que están en educación básica, secundario, primario, incluso jardín de niños. Y tienen una página, un canal de YouTube, que ahora no recuerdo el nombre, pero que con mucho gusto les puedo pasar, que está específicamente dedicado al trabajo de la técnica Alexander dentro de los colegios con menores de edad. Y son dos profesores extraordinarios que dan clases en el Royal College of Music, y son extremadamente accesibles y amorosos los dos, tanto Judith como Peter. Son personas a las que les escribes y te contestan sin ningún problema. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, la bibliografía, hay infinidad de bibliografía. Hay muchísimos libros que si me escriben a mí, a cualquier mail o de mis redes sociales o por donde quieran contactarme, yo con muchísimo gusto se los envío, les envío los libros sin ningún problema. Porque son difíciles de conseguir de otra forma. Si no les diría, cómprenlos, pero la verdad es que son difíciles de conseguir. Entonces, nada, se los mando con mucho gusto. Así que sí, sí que hay. Bien, tenemos también una pregunta de Mari Carmen Rodríguez. Nos dice, ¿qué nos puede decir sobre la relación del mapa corporal y las emociones? En específico, la autoestima. ¿Cómo podemos trabajarla a partir de la conciencia del uso del cuerpo desde el mapa corporal? Bueno, algo muy interesante de saber es que el área del cerebro en la que se activan ciertas emociones o muchas emociones. Esto es una respuesta bastante larga. Entonces, voy a intentar hacerla muy condensada y resumida. Esa área del cerebro tiene el mapa corporal de nuestras vísceras. Entonces, esto es muy interesante porque cuando uno se siente triste, no es que le duele un brazo. O cuando alguien se siente enojado, no es que le siente el enojo en el tobillo. Se siente en el estómago, en el corazón, en los pulmones. Entonces, nuestras emociones están muy relacionadas con las vísceras. Y las vísceras están muy relacionadas con la alimentación. Entonces, la alimentación es un punto importante. Y esto todo tiene que ver con el mapa corporal y con las emociones. Entonces, ¿cómo trato yo mis vísceras? ¿Cómo me uso? ¿Cómo uso mi comida? Y otra cosa es el uso de mi postura, el uso de mi organización del cuerpo puede aplastar las vísceras. Si yo estoy muy encorvado todo el día, por ejemplo, me estoy aplastando los pulmones, me estoy aplastando el estómago, los intestinos. ¿Puedo afectar mi digestión? ¿Puedo afectar mi respiración? Ahora, con esta cuestión del coronavirus, lo importante que es la respiración. ¿Cómo nos ha traído a observar lo importante que es nuestra respiración en la vida cotidiana? La salud de los pulmones. Entonces, la postura que tengo yo a lo largo del día, si yo agarro el celular y estoy viendo el celular así tres horas, ¿no? Entonces, estoy lastimando mis vísceras, estoy lastimando mis pulmones. Y desde el punto de vista de los mapas corporales, esas vísceras están relacionadas con las emociones. Entonces, una persona que tiene una postura hacia abajo, pesada, que aprieta sus vísceras, es una postura que normalmente lleva a tener una autoestima baja, a estar triste, a estar deprimido. Entonces, desde los mapas corporales uno puede influir, obviamente no, en un montón de cosas químicas y reacciones químicas que pasan en el cerebro cuando tenemos el espacio en los pulmones para poder respirar, y entonces uno puede sentirse mejor, de estar en una postura o en un uso postural más expandido. Entonces, desde ese punto de vista se podría influir y nuevamente recomiendo acostarse en el piso, porque es una herramienta invaluable. Acostarse en el piso para dejar que la espalda se ensanche y se alargue y el cuerpo regrese como a esta neutralidad postural. Porque estamos todo el día en contra de la gravedad. La gravedad me tira hacia abajo y yo estoy todo el día haciendo esfuerzo muscular para mantenerme hacia arriba. Entonces, está buenísimo descansar una o dos veces al día. Es muy bueno. Excelente. Bueno, yo creo, Felipe, que hoy nos vamos con herramientas muy útiles y muy precisas para nuestra cotidianidad, ¿verdad?, en la práctica. Yo me reía mucho cuando tú hablaste de que pensáramos en las muelas. Porque, precisamente, yo soy pianista. Y en tiempos de... Yo soy pianista acompañante. En tiempos de exámenes que tengo que sentarme a ensayar cinco horas, muchas veces cuando yo me paro de ahí, no me duelen las manos, no me duelen los dedos, no. Me duele aquí. Parece que yo aprieto mucho. Entonces, esa imagen me ayudó muchísimo para saber dónde tengo que aflojar. Y pienso que va a ser muy útil. Así como ese uso de las imágenes para saber dónde aflojar, que realmente está aflojando otras áreas, pero que la imagen es lo que te ayuda a hacerlo. O sea, me pareció fenomenal. Así que, muchísimas gracias, Felipe. Te agradecemos muchísimo tu excelente y dinámica presentación. Gracias al profesor Víctor Torres por su moderación. A los muchachos, nuestros estudiantes, Julián y Misael, por su participación. Y a todo el público que nos acompañó el día de hoy. Agradecimiento al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes, a sus direcciones de comunicaciones y a la Dirección de Educación y Formación Artística especializada por su apoyo en la realización de este evento. Nos vemos el próximo 16 de marzo a las 7 por el Facebook Live del Ministerio de Cultura con el tercer conversatorio. El tema será La Técnica Fedora, un camino psicofísico hacia la conciencia del movimiento. Esta vez con Emiliano Reber, de Argentina. Buenas noches y hasta pronto. Gracias.